Definir el estilo de alguien puede ser una tarea imposible. Es como definir a alguien con una palabra. Para mí, lo más importante es divertirme y sentirme yo, de ahí que mi tabla me define. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Al vestirme no me preocupa realmente nada, sentirme cómoda y sentirme yo es más que suficiente. Creo que divertirme y sentirme libre es mi estilo. Salir con mi patineta y pasar un buen rato es lo mejor. ¿De qué me serviría hacer todos los trucos posibles si no lo disfruto? Mi estilo se define por la cantidad de buenos momentos que podemos hacer. Estar progresando día a día es lo más puro que puedo tener. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi forma de vestir es la más convencional, no trato de hablar por mi ropa, lo que habla por mí es mi forma de patinar. Y al final del día regresar a casa con una sonrisa y saber que estás haciendo lo que te gusta, eso es lo más valioso para mí. ¡Gracias!